Bueno chicos, ahora que ya tengo las palomitas hechas, vamos a repartirlas en dos bowls Mirad que chulos, o de trabricks Para palomitas ¿Os gustan? A mi me encantan Vale, pues eso vamos a repartirlas más o menos a la mitad Tengo dos Las ponemos aquí al otro lado Y vamos a echarlos la mitad en uno y la otra mitad en el otro Allá vamos Hay muchísimas Pero si llena rápido Vale, ya casi está Ya está, mirad Bueno, una masilla Perfecto, la tengamos por aquí Y llenamos el otro Así Como suena Qué guay Ya casi está lleno Dos más Una Y dos Bueno, en esta echamos otra Vale, ya está Super bien Y ahora Y ahora Estas que quedan Aquí Que son estas Quedan muy poquitas Y no las vamos a echar nada ¿Vale? Porque ya no entran más Así que las dejamos fuera Porque no las quiero comer Vale Y subimos estas dos Vale En una le vamos a echar Azúcar Y en la otra Sal Vale Vamos a empezar por el azúcar Esta azúcar Y esta sal Vamos a ir echando un poco Ahora removemos Y la última Ya está Y ahora la sal en la otra Como una pizza Cuando le echas el queso Y ya Que la sal Fuera Vale Movemos un poco Vale 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 y nos limpiamos un poco porque si no ahora tengo sal y como lo meto a la mano el azúcar me va a saber muy mal vale ya está madre mía pues está todo perdido vale vamos a comer empezamos por el azúcar así que está fuera que ricas están súper dulces y crujientes ponedme en los comentarios si a vosotros os gustan más las palomitas con azúcar o las palomitas con sal o sin nada a mi la verdad es que hace unos meses las probé con azúcar y me han encantado son mis favoritas pero las otras también están ricas me gusta comerla sobre todo cuando voy al cine a ver una peli cuando estamos así de fiestas pero con el covid pues no he podido ir tanto al cine pero bueno así unos días de fiesta no pasa nada por comerlas encima están deliciosas y hoy es un día de fiesta porque estoy con vosotros chicos vamos a ver me encanta chicos hay que tener cuidado porque a veces dentro de la palomita queda restos del maíz del granito entonces se te queda entre los dientes o en la garganta y es super molesto por eso hay que beber agua y un poquito más por cierto chicos os gustan mis jazas nuevas de mini seque 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 está haciendo la azúcar por abajo o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las letras musicales Bueno, ya está, vamos a probar las otras La cortamos un poco Y ahora las de sal También me gustan, pero prefiero las dulces Como os he dicho antes, ¿Veis? Es súper molesto cuando se quedan entre los dientes Bueno, ya se quitarán También me gustan mucho las saladas Como dicen para gustos los colores Es que a mí siempre me ha gustado más el dulce que el salado Y a vosotros, chicos Por cierto, chicos ¿Cuál es la próxima película que vais a ir a ver? Yo creo que la próxima va a ser Cruella Porque tiene una pinta espectacular Yo creo que va a estar súper bien Ponedmelo en los comentarios Si la habéis visto Si la habéis visto ¿Qué tal os parece? Yo creo que va a estar alucinante Mucha sal, mucha sal Está muy agrícola Está muy agrícola Está muy agrícola Me lo siento Prefiero las otras Bueno Vamos a tomar alguna Que no tiene nada A ver qué tal sabe Están buenos No me saben a nada Entonces ¿A vosotros cuál de las tres os gusta más? Las saladas Las dulces O las normales Las que no tienen nada A mí las que más me gustan Son las dulces Las que tienen azúcar Bueno Bueno amigos Me ha encantado pasar un ratito Con vosotros Comiendo palomitas A mí me han encantado Bueno porque Las palomitas a mí me gustan mucho Estaban exquisitas Por cierto Chicos Acordaros de Suscribiros Dadle like Dadle a la campanita Pim pom pin Y Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Nos vemos en el próximo vídeo No quiero que os falleis chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!